Las palabras mágicas. Había una vez una niña caprichosa y que nunca estaba agradecida. Creía tener derecho a todo lo que se le antojaba, le perteneciera o no. También creía ser la más guapa, la más inteligente, la mejor de todas las niñas. Por esa razón pensaba que todos deseaban estar con ella, jugar con ella y pasar el tiempo con ella. También podía contestar de malo modo, sin pedir disculpas o burlarse de los demás, sin medir las consecuencias. Como cuando uno de sus amigos se cayó y ella, en lugar de ayudarlo, se largó a reír. Un día, un hada que pasó por ahí y vio lo que sucedía, decidió darle una lección. El hada tocó a sus amigos con su varita y ellos rápidamente se cansaron de su actitud caprichosa y desagradecida y decidieron quedarse a jugar detrás de la reja en el jardín de su casa. Cuando la niña salió a jugar, no los vio. Le llamó la atención que no pasaran a buscarla, justo a ella que garantizaba la diversión y ahora tenía una nueva bicicleta color rosa. ¡Qué tontos! pensó y salió a dar vueltas con su nueva bici. Al pasar por la reja, vio a todos sus amigos disfrutando bajo un árbol. Entonces les dijo, ¡Tengo una bicicleta nueva! Pero los amigos no la escucharon. Gritó más fuerte, ¡Ey! ¡Aquí estoy yo! Pero los amigos parecían estar sordos. Volvió preocupada a su casa y le pidió a su mamá una muñeca nueva. ¡Quiero una muñeca grande vestida de playa! El hada también tocó con su varita a sus padres. Pero si tienes veinte muñecas, juega con esas, respondió la madre. ¡Ya te dije que quiero una vestida de playa! Pues no, dijo la madre por primera vez, ya que nunca le había negado nada. La niña se enfadó muchísimo. Se tiró al suelo pataleando y gritando. Pero su madre hizo oídos sordos hasta que se calmó. Se encerró en su habitación a estudiar para el día siguiente. Aprendió todo a la perfección para dejar a todos boquiabiertos. Pero el hada madrina también sacudió su varita sobre la profesora y los compañeros. Cuando al día siguiente la niña estaba al colegio, la maestra pidió que levantaran las manos. Y la niña la levantó rápidamente, al grito. ¡Yo, yo, yo! ¡Yo he estudiado más que todos! La profesora parecía no verla ni escucharla. Volvió a su casa muy triste. Jamás le había pasado algo así. Pensó y pensó, sin encontrar la solución al problema. Mientras dormía, el hada se le apareció en sus sueños y le dijo, Pequeña, sé que en este momento estás muy triste y por eso estoy aquí, para solucionar todos tus problemas. Te enseño tres palabras mágicas, que cada vez que las repetirás, los demás serán muy felices de escucharte. Perdón, por favor, gracias. Úsala siempre antes de pedir algo o después de recibir cualquier regalo o favor y verás que todo cambiará. Al día siguiente, la niña le pidió perdón a su mamá por la rabieta que tuvo y le dio las gracias por la nueva bicicleta rosa que le habían regalado. Fue a visitar a sus amigos y les pidió, por favor, que abrieran la reja para jugar con ellos y sus amigos la dejaron pasar. Luego, le pidió perdón a uno de sus amigos por haberse reído cuando se cayó y él la perdonó. En el colegio, pidió, por favor, que le permitieran contestar y la profesora y sus compañeros la dejaron hablar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que podamos seguir grabando nuevos dibuj-cuentos. Gracias y hasta la próxima.